Continuamos en esta cobertura total con tienda electoral 2020 Telenor. En este día donde la democracia, la dominicanidad se pone de manifiesto. Más de 7 mil o de 7 millones de electores dispuestos para ejercer el sufragio en esta que es la denominada fiesta de la democracia. Me encuentro en estos momentos en las afueras de la escuela básica Padre Brea, aquí en San Francisco de Macorís, donde ya el proceso de votación ha iniciado. En las afueras, como vemos las imágenes de un lado de la parte derecha, se encuentran las mujeres a la distancia que se ha establecido. Recuerden ustedes que esta elección tiene una particularidad, o mejor dicho, de que estamos en medio de una pandemia y se ha dicho, se ha establecido, se ha orientado sobre el protocolo de lugar que debemos de seguir para evitar el contagio sobre el COVID-19. Vamos a entrar entonces, señor director, porque estamos en vivos en estos momentos para contienda electoral 2020 Telenor, a ver lo que está ocurriendo en el interior de este recinto de votación en la escuela Padre Brea, aquí en San Francisco de Macorís. Como vemos las imágenes en las afueras, pero vamos a ver entonces dentro, porque aquí se han instalado ocho colegios de votación, ocho colegios de los cuales, vamos a ver entonces, el colegio 321, el colegio 249, el colegio 360, el colegio 305, el 287, el 211, el colegio 292, el colegio 292, el 294 se encuentran instalados en esta escuela Padre Brea, para un total de 2.310 electores. En el día de hoy estarán ejerciendo el sufragio para elegir el nuevo presidente de la República Dominicana, para elegir quiénes serán nuestros próximos senadores y nuestros próximos diputados. En esta contienda electoral, una cobertura total, como hemos indicado, los protocolos sanitarios para recintos y colegios electorales han sido colocados, las orientaciones en las afueras de este recinto se han dividido dos filas, una fila para mujeres y otra fila para hombres, y la disposición es que ellos mantengan el distanciamiento social. Las imágenes, observamos cómo ya han iniciado el proceso de votación, a tempranas horas, mírenlo ahí, dominicano, ¿verdad? Se le entrega su gorra, se higieniza, inmediatamente termina el proceso electoral, se prepara para plasmar dentro del documento lo que es su firma. Elecciones presidenciales congresuales 2020 y nosotros, como de costumbre, tenemos una cobertura total, total para llevarle todo lo que pueda ocurrir en este proceso de la democracia, de la dominicanidad en nuestro país. Ya todo instalado, ahí vemos las urnas, recuerden ustedes que hay una urna D, una urna S y una urna P. Por allá se encuentran los podios también, y así marcha, porque ya ha iniciado el proceso, este proceso de la democracia en nuestro país. Presidenta, ¿cómo marcha todo por aquí hasta el momento? ¿Cómo ha iniciado este proceso? Bueno, este proceso ha iniciado muy bien, hasta ahora todo va bajo control. Las recomendaciones para los votantes en el día de hoy, ¿cuál es? Bueno, las recomendaciones para los votantes, lo primeramente es el distanciamiento social y además también la higiene. Observamos justamente que aquí ustedes tienen manitas limpias, los gel desinfectantes y todo eso. Tenemos guantes, manitas limpias, aquí tenemos la mascarilla y estamos todos a distancia para evitar el engromeramiento y así evitamos que nos infectemos. Muy bien, muy bien. Así iniciamos y así seguimos en esta contienda electoral 2020 desde el Centro de Votación Escuela Padre Hebrea para Contienda Electoral 2020. Vladimir Paula, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Gracias.